Ahora le voy a mostrar un caso en que las redes sirven para reconocer el esfuerzo de un profesor y no para dañarlo. Es el caso del maestro español David Calle, quien ha sido nominado para obtener el premio Global Teacher Prize 2017, es decir, el maestro global, el premio del maestro global 2017, el mejor maestro del mundo que otorga la fundación Barkey. Y es que David tiene una academia de regularización, pero hace seis años y medio de la crisis española, vio como sus alumnos dejaban las clases por problemas económicos. Desde entonces, el profesor decidió hacer videos y de forma gratuita. Y actualmente su canal de YouTube Únicos cuenta con más de 100 millones de visitas y 760 mil suscriptores. David ha mencionado que por medio de su canal se han resuelto 100 mil dudas en todo el mundo y en caso de ganar el premio, que es de un millón de dólares, lo invertiría en su plataforma educativa para seguir ayudando a más jóvenes. Ahí está el canal y vale la pena de verdad que usted se dé una vueltecita, muy al estilo de la Khan Academy. Ahí hay tutoriales en donde le explica diferentes temas. Khan Academy también incluso tiene una aplicación para el propio teléfono inteligente y le recomiendo que dé una vueltecita y se vea y vea de verdad todo lo que se puede aprender a través de las redes sociales que no son tan malas cuando se utilizan para estos fines. Y vamos con Sofía Rivera Torres y los espectáculos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!